Somos Bears in the Kitchen y desde 2012 compartimos nuestras recetas favoritas a la parrilla en un videoblog. Para esta temporada les tenemos sugerencias para disfrutar de los mejores juegos de la NFL con la mejor comida. Para esta semana del juego de Dallas contra San Francisco, el pick gastronómico son unas costillas beef ribs, muy tejanas. ¡Gracias! ¡Gracias! Encuentra todos los productos de tu equipo favorito en tiendanfl.com.mx ¡Gracias! 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 ¡Gracias!